Escorpio, toda una magia con el muerto de guante. Una magia que tiene que ver sobre todo con un tema de enamorarte del proyecto, pero también de venderlo bien, la publicidad que le hagas a tus dones, querido escorpio. Los escorpianos tienen varios animales, unos animales que tienen que ver con alzar el vuelo, como las águilas, menos conocidos que el escorpión. Se trata de publicitar lo que tú haces y que la gente se entere de tus talentos. Obviamente, si eres alumno, no le vas a llegar a tu profesor que te está evaluando a publicitar tus talentos, pero te tocará también entregar ese trabajo lo más pulcro y además lo más bellamente presentado que se pueda. La presentación lo es todo, querido escorpio. Y la carta de la templanza dice, ni tanto para allá ni tanto para acá. La carta de la templanza aplicada a escorpio en este momento significa que forma y función, las dos son importantes. Una bella forma que sigue a una función perfecta. No es simplemente un trabajo hecho de manera práctica y pragmática. Es un trabajo que además incluye la belleza de la presentación. Para tu avance, la belleza en la manera no es todo, querido escorpio.